Bienvenidos comunidad a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre entrenamiento de fuerza, específicamente sobre ejercicios isométricos. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para poder estar al tanto de todos los nuevos videos. Para hablar de ejercicios isométricos, tenemos que saber qué significa esta palabra. Cuando hablamos de isométricos, nos hacemos referencia a algo que mantiene la misma medida o la misma longitud. Aplicado a lo que es el entrenamiento de fuerza, estamos hablando de la producción y la aplicación de fuerza, donde la longitud del músculo y el ángulo articular se mantienen iguales. Esto quiere decir que se produce fuerza, pero no existe un movimiento aparente. Por ejemplo, podríamos pensar en una flexión del codo, en la que se mantiene esa flexión de 90 grados. No hay un movimiento aparente, pero sí hay una gran producción de fuerza. No hay un movimiento aparente. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Cuando hablamos de isométrico, tenemos que poder compararlo con las otras expresiones que existen de fuerza. Podemos hablar de los niveles de fuerza de una persona a nivel excéntrico, que tiene que ver con un estiramiento de las fibras. Concéntrico, que tiene que ver con un acortamiento de las fibras. Y a nivel isométrico, como dijimos, donde no hay un movimiento aparente de la articulación. ¿Qué podemos decir de esto? Es que los niveles de fuerza isométricos son de 10 a 15% más grandes que los niveles de fuerza concéntrica. Usualmente en el gimnasio, cuando uno quiere saber la fuerza que tiene otra persona, no le preguntamos por su fuerza excéntrica ni su fuerza isométrica, sino que siempre preguntamos por la cantidad de kilos que puede mover de forma concéntrica. Pero tenemos que saber que también es relevante conocer los niveles de fuerza excéntrica, y en este caso isométrica, de esa persona. Y que usualmente van a ser del 10 al 15% más grandes que los que puedan mover de forma concéntrica. Ya que tiene que ver con soportar una carga sin movilizarla. ¿Qué tiene de interesante que sea un 10 al 15% mayor? Es que la mayor producción de fuerza se relaciona con un mayor estímulo neurológico, que esto va a tener acciones muy positivas sobre el sistema nervioso central. La primer vía de ganancias de fuerza, cuando hablamos de principiante. Por lo tanto, en aquellas personas que no tengan experiencia haciendo fuerza, van a poder aumentar su activación neurológica aplicando ejercicios isométricos. Ya que el requerimiento de técnica va a ser mucho menor. Y por otro lado, mayor producción de fuerza nos habla de un mayor reclutamiento de unidades motoras de alto umbral. Esto nos va a ayudar tanto a las ganancias de fuerza como a las ganancias de masa muscular, porque el estímulo es mucho mayor. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Respecto a las aplicaciones que podemos tener con ejercicios isométricos a la hora de entrenar, podemos ver primero sobre la potenciación post-activación. Los ejercicios isométricos son muy interesantes para potenciar nuestros levantamientos. ¿Por qué? Ya que los ejercicios isométricos producen menor fatiga y menor daño muscular en comparación con los ejercicios de cicloestiramiento y acortamiento, o aquellos ejercicios que tienen fase excéntrica y fase concéntrica. Por lo tanto, podemos usarlos para potenciarnos sin producir una fatiga excesiva. Después, si hablamos sobre hipertrofia, no existen muchos estudios que comparen el uso de ejercicios isométricos solamente o isométricos junto con otro tipo de ejercicios para la hipertrofia. Por lo tanto, si queremos trabajar con fines de aumentar la masa muscular, siempre debemos centrar todo nuestro volumen sobre concéntricos y sobre excéntricos, y que los isométricos sean solamente una herramienta más. Y finalmente, podemos hablar de una de las aplicaciones más interesantes del uso de los isométricos para entrenar, que es la mejora de puntos de estancamiento o sticking point. Pensemos en un ejercicio como el banco plano, en donde puede ser que un punto de la trayectoria de ese ejercicio nos cueste más que todo el resto. Podría ser la mitad del recorrido. Trabajar con isométricos, ya que sabemos que la fuerza es específica del ángulo articular que se trabaje, nos puede ayudar a potenciar nuestra fuerza en ese punto específico. Y sabemos que las ganancias con trabajos isométricos están en el orden de los 15 grados más y los 15 grados menos respecto del punto en que hayamos trabajado. Por lo tanto, tanto para potenciar como para mejorar puntos de estancamiento, los ejercicios isométricos son muy interesantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como para mejorar un punto de estancamiento, como para aumentar el tiempo bajo tensión de cara a las ganancias de hipertrofia, convendría utilizarlo en la mitad o hacia el final de la sesión. Ahora, respecto de quién, podríamos plantear que hay diferentes poblaciones que pueden tener mejor o peor resultado aplicando los isométricos. Si hablamos de personas hipertensas o embarazadas no sería conveniente aplicar este tipo de ejercicios ya que los aumentos de presión sanguínea podrían estar relacionados con efectos adversos. Mientras tanto, si hablamos de personas con problemas articulares, ya sea por lesiones que hayan tenido o por enfermedades como la artritis reumatoidea, podría ser interesante aplicar isométricos, ya que en estas poblaciones el dolor está asociado a moverse. En cambio, haciendo isométricos pueden mejorar su fuerza y su función neuromuscular sin tener que moverse. Por lo tanto, no afectarían a las fibras de colágeno en formación en personas que estén saliendo de alguna lesión importante. Gracias por ver el video. Sin embargo, como cualquier otro tema dentro de lo que es el entrenamiento, existen muchos mitos en torno a los ejercicios isométricos. Y uno de los más relevantes para poder entrenar de forma eficiente es aquella idea de que tenemos que hacer los ejercicios lentos para poder producir más fuerza, para sentir más el trabajo y para que nos canse más. ¿En qué está basada esta idea? Cuando analizamos la curva de fuerza y velocidad, podemos ver que en una fase concéntrica, mayor velocidad representa un menor nivel de fuerza, mientras que una menor velocidad representa un mayor nivel de fuerza. Entonces, sonaría lógico que hacer las cosas a una velocidad lenta nos hace producir más fuerza. Pero de lo que nos estamos olvidando acá es que esta velocidad lenta no es voluntaria, sino que esa velocidad se debe a que la carga que estamos movilizando es demasiado pesada y por lo tanto la velocidad, por más que apliquemos mucha fuerza, va a ser baja. Entonces, el mensaje es, no producimos más fuerza por hacer las cosas lentas de forma voluntaria, sino porque la carga que utilicemos va a determinar la aceleración que yo puedo imprimir y por lo tanto sale lento porque es pesado. Eso nos hace encontrar que el punto donde no hay velocidad es el punto donde no hay movimiento. Y ese punto es la máxima fuerza isométrica que nosotros podemos realizar. A partir de acá, como ya no podemos soportar esa carga de forma isométrica, lo que va a haber es una fase excéntrica, donde sí aumentan los niveles de fuerza. Pero esto nos ayuda a hacer dos cosas. Eliminar ese mito de que para hacer fuerza hay que hacer la fase concéntrica lenta, sino que vemos que hay que hacerlo lo más rápido posible y que salga lento porque la carga limita esa velocidad y que la fuerza isométrica máxima es más alta que cualquier nivel de fuerza de fase concéntrica. Esto fue todo lo que les queríamos contar para comenzar a hablar de los ejercicios isométricos. Espero que les haya gustado, que les sirva y que lo puedan aplicar. Por favor, si les gustó este video, no se olviden de dejar su me gusta y en los comentarios poner qué experiencias han tenido con estos ejercicios y nuevas ideas para futuros videos. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. ¡Gracias!